Hola hermano nicaragüense, te salió a Junior González de la plataforma de Facebook y Radio y Tranqueros por siempre, dándole gracias a Dios por un día más que respiramos y sobre todo con este frío, Dios mío, que falta me hace mi esposa, no la música de Chente, ¿verdad? Pero lo más importante es que tenemos que tener ese espíritu sobre todos nosotros y es que darle gracias a Dios por un día más de vida, porque recordemos que muchos hoy en día cierran sus ojos si no vuelven a ver la luz clara, pero nosotros tenemos ese aliento que Diosito nos ha regalado. Vamos a esperar que se vayan conectando porque hoy me llegó algo interesante, algo importante, porque son familias nicaragüenses y cuando se trata de familias nicaragüenses están en el seno de mi familia. Así que un saludo cordiales para todos, pero antes que nada estoy acá en Houston, Texas, donde hay una hermana de lucha que tiene como, digamos, una pulpería. Miren qué bonito. Yo no había visto esto hasta ahora, ¿verdad? En su propio apartamento tiene sus cositas, vende, y qué bonito. Yo creo que el nicaragüense en todas partes, pilas puestas. Así que les quiero mostrar también para nuestros hermanos de lucha, que vean que nosotros tenemos, siempre tenemos la picardía, podemos decir, no se salga afuera, está haciendo frío, va a estar temblando allá afuera. Ah, ok. Recordemos que, ah, también, más tarde vamos a hablar de los ricos nacatamales. Uy, Dios mío, y es que nos vamos a chupar ahorita con uno. Este, padre, nos vamos a comer uno acá nosotros. Ahorita vamos a, vamos a debutarlo. Pero lo más importante, señor, y es que vean lo lindo de nuestra patria, lo lindo de la gente que está afuera, en los, está aquí adentro de los Estados Unidos, pero siempre ganándose la vida. Para que le ayuden, ¿tiene algún nombre la tienda, o cómo se llama la señora que lo vende? ¿Cómo se llama? ¿Tiene algún nombre la tienda, o...? Un tuquito de Nicaragua en Houston. Un tuquito de Nicaragua en Houston. Les presento, ¿verdad? Para cualquier cosa, les vamos a dar la dirección. Para los que quieran esas Nicaraguas, esas camisas bellísimas. Por favor, también tenemos los trajes típicos de Nicaragua. Dice, vean. Un tuquito de Nicaragua en Houston. Qué bonito. Está buena la palabra. Un tuquito de Nicaragua en Houston. Ok, si pueden ver, señores, para aquellos hermanos de lucha que les gusta compartir, que les gusta comprar. Estamos acá en Houston. Señores, vean los trajes de huipil. A eso me encanta. Me encantan las camisas también guayabera. Tipo Masaya. Yo creo que esto es los trajes de Masaya, ¿verdad? Ok. Para los que viven en Houston, ya tienen sus camisas. Vamos a ver si me puedo llevar una camisa hoy yo también. Mi camisa, porque ya le eché el ojo a una. Y es que, señores, vean hasta dónde llega el trabajito de nuestros hermanos en el exilio. Y qué bonito tratar de seguir adelante. Pero también tenemos otra noticia muy triste. Y es que la nieta de ella se llama Keila. Keila Díaz. ¿Díaz? Sí. Ok. Keila Díaz, que tiene la leucemia. Hermano, eso es triste. Para aquellos que quieran hacer un donativo, para aquellos que quieran apoyarla, yo les voy a dar el número. Es más, el número lo voy a poner en pantalla. Porque tu gran ayuda sería comprándole estas bellas camisas. Vean, que yo es que yo ya le eché el ojo a una. Pero no sé por qué me la taparon. Ahorita la saco, vean. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. Vean, ya le eché el ojo a esa. Vean qué linda. Y voy a preguntar por qué acá en Houston, más adelante pueda ser que le ayudemos comprando unas 10 camisas para rifarla. Señores, porque Nicaragua siempre va a estar alta en todo momento. Así que me gustó, la tiendita se llama Un Tuquito de Nicaragua en Houston. Nuevamente, les paso. Ahí está. Número telefónico para los que quieran donarle a ella. Ella necesita ayuda para su nietecita, Keila Díaz, que tiene leucemia. ¿Qué edad tiene la niña? Tres añitos. Tiene apenas tres añitos, señores. ¿Dónde queda esa tiendita? Venga, por favor, madre, ya están clientes que quieren saber dónde está la tienda acá. ¿Sería la dirección? Sí. Venga para acá. La van a conocer. Vean. Les quiero mostrar. Ella hace unos ricos nacatamales también, señores. Y es que en Houston, Dios me libre, ¿verdad? Este, ¿tiene nacatamales para mostrar? Está en la bota. ¿Ya? Ah, ok. Vean, antes de mostrarles a la que está haciendo partícipe de estos ricos nacatamales. Voy a darle, antes que nada, voy a dar la dirección. Gracias, Moisés. Gracias, como siempre, Moisés. Moisés, esto está en la, en la 100 doble cero uno, no, 10 doble cero uno, Club Crete, ¿verdad? Drive, creo que es. Houston, Texas. El código postal para que se dirijan más rápido es 77036. Y vean, señores, y es que ya estoy acá, que vamos a degustar nacatamales, y están calientes con este frío. Para aquellos que no tienen la esposa, aquí lo va a calentar, vean. Aquí tienen. Y tenemos, ay, Dios mío, tenemos el rico cacao. Tenemos cacao con leche, por favor, señores, nos pueden llamar. Gudiel, Samuel, saludos, Junior González. Amén, gracias. Aquí tienen, vean. Tenemos sopa borracha, señores, para todos aquellos pirucas, son bromas, hermano. Tenemos sopa borracha, también tenemos el pío quinto tradicional de Nicaragua, no de otro lugar. Para que vean cualquier cosa, señores, ya les di el número en pantalla, para que se comuniquen con la dueña que se llama. Venga para acá, por favor. Y que nos cuente dónde es. Hágase en aquella, para aquel lugar. Ok. Hola, ¿qué tal? Cuéntenos un poquito de qué parte de Nicaragua es y qué le ha motivado hacer esto cada día, esta tiendita hermosa, llena de azul y blanco y puro Masaya. ¡Viva Masaya! Gracias, pues yo soy 100% comeyuca Masaya. Mi nombre es Inma Vallecillo y pues me motivó un poquito porque cuando vine aquí a Houston, vi que no había donde comprarme una catamal, un vigorón y que no había nada de nosotros. Entonces, decidí, en mi vida había hecho una catamal y empecé a aprender y aquí pues lo estoy haciendo. También hago carne de sal, gallopinto, tajada, queso, pao, sopa de montongo, el preco de cacao. Tenemos pinolíos, frijoles nicaragüenses, café presto, tío quinto, las camisetas, gorra y ahí un poquito de todo. Para que no se sientan que estamos tan fuera de nuestro país y por eso le puse un tupito de Nicaragua. ¿Su nombre me dijo? Enma Vallecillo. Doña Enma, cuéntenos acerca de su nieta, qué es lo que está pasando y dónde está internada y de qué manera se le puede ayudar a usted. Pues mi nietecita se llama Kayla Michelle Díaz, tiene tres años, está en el Texas Children. Y primeramente necesitamos donaciones de sangre. Ella es O positivo, pero no importa qué tipo de sangre es porque el hospital hace el cambio de la sangre. Ok. Tú necesitas que algún donador que esté en los Estados Unidos y que quiera donar, que esté limpio, que esté bien, pueda donar sangre. No importa de qué tipo de sangre sea porque el hospital cambia a O positivo o O negativo es la niña. O positivo o positivo. O positivo, señores, en este momento una abuela, una hermana nicaragüense que vive en Houston. Su nieta tiene tres añitos de nacida y está hospitalizada en el hospital. En el hospital Texas Children, donde su niña tiene leucemia, en pocas palabras, cáncer de leucemia. Así que, señores, para el buen, la petición grande es que le ayudemos a la donación de los que quieran donar sangre para la salvación de esta princesa, que yo sé que va a salir adelante y que más a futuro nosotros vamos a mostrarle a esa princesota cuando ella ya esté sana. Y, sobre todo, apelando al buen corazón de aquellos generosos que quieran apoyarla a ella para que igual se ayude. Porque recordemos que esto de enfermedades, más cuando se trata de cáncer, no es fácil, señores. Oh, momento. Vean lo que nos llega en este momento. Está bien, no, no, está bien, para que la gente vea, para que la gente pueda ver de lo que está sucediendo. Tranquila, no pasa nada. Si usted me da permiso, sí, si no, no. ¿Está segura? Ok, voy a mostrarle a la princesita. Es triste, señores, porque yo creo que no hay padre. Yo creo que no hay ni un padre, ni una madre, que le gustaría ver a su hijita, ¿verdad? A su nietecita, y es que vean qué triste. Así que, esperemos, apelando al buen corazón y gracias a los que se están conectando y a los que están compartiendo. Esperemos que puedan haber personas que puedan llamarla. Ya el número ya lo puse en pantalla. Y así sucesivamente puedan hacerle su donación. Esta es la bebecita, pueden verla. Señores, nosotros no mentimos. Con el permiso de la mamá, ella está internada en el hospital Texas Children. Bendiciones para aquellos que quieran realmente apoyarle. Así que, muchas gracias a todos los que se han conectado y han compartido. Y esperemos puedan ayudarle a esta familia. Que Dios les bendiga. Y recuerden, si la patria es pequeña, sin la Chayo y Daniela Sueña. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.